La verdad es que no hay muchas cosas para que nos contagiamos. Muy interesante que todo el mundo nos hicimos pruebas ese día. Entonces el público... Bueno, estamos bien. ¿Cómo viste la cara de mis mujeres cuando te dieron el rano de flores? No, 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 no. Ah, levante. Pero no, su cara no lo demostró, eh. Como él dice, no sabe cantar, pero le gusta cantar. Que lo ha hecho mucho. Oye, pero está muy chido. ¿Ya tiene novio? Perdón, perdón. Ah, no tiene novio, es su amigo. Pues ya velo, ya dijeron que era el novio. Ya se puede hacer suegros en la vida, sí, sí, ya. No, 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 no es novio. ¿Y eres celosa como mamá? Cero, cero, celosa. Cero, celosa. Oye, pero ¿qué tal mi hijares ese? Gracias. No, tampoco.